Hay sitios y lugares específicos en el mundo a los que nos encantaría ir, esos en los que nos gustaría pasear y caminar dando un recorrido interminable e inagotable. Sí, hablamos de esos lugares hermosos que deseas visitar y que si no te apuras no los conocerás. Esto es a tope. Y bueno, estos son los lugares que tienes que visitar antes de que desaparezca. Venecia Bueno, y es que uno de los primeros lugares en los que pensamos cuando nos dicen ¡Hey! Un lugar del mundo va a desaparecer, pues es Venecia, porque la mayoría de su territorio es agua. Y seamos sinceros, sus habitantes no son sirenas y tritones, porque aún no se han tomado la molestia de evolucionar. El punto es que si quieres en serio visitar Venecia, debes de hacerlo rápido, ya que se estima que dentro de unos 50 o 60 años, esta ciudad desaparecerá. Todo debido al movimiento de las placas tectónicas y el calentamiento global. Estas cosas están llevando a Venecia al punto de la inexistencia. Con solo decirte que para hace algunos años, Venecia se hundía aproximadamente en milímetros al año. Que si le sumábamos lo que serían las condiciones climáticas del mundo, y todo lo de la contaminación en general, se aumenta a 4 centímetros. Pero cálmate, esto es tan solo cada 20 años. Sin embargo, si sacamos la cuenta, Venecia más temprano que tarde será la nueva y mítica ciudad hundida en las profundidades, ¿no es así? Arrecife de Vélez Sí, estamos hablando de una de las bellezas que se encuentran en el mundo. El arrecife de Vélez, que se encuentra en el mar Caribe y puede desaparecer en menos tiempo de lo que se espera. Así que el que se considere el ecosistema con más diversidad del mundo, se podría decir que está en peligro de extinción. Primero, porque en el año 1998, el huracán Mish apareció y arrasó con el 50% de las especies que tranquilamente hacía vida en ese lugar. A pesar de esto, este hermoso lugar prevaleció. No obstante, el arrecife de Vélez tiene varios enemigos, los que son la pesca masiva de algunos pescadores y el calentamiento global. Así que amigo, si deseas disfrutar de este arrecife y de las maravillosas vistas que tiene para brindarte, no esperes más. Es tu momento, porque se estima que dentro de menos de 20 años, esta belleza y rareza mundial ya no exista. El mar muerto Y bueno, es que para ser un mar, estar secándose debe ser bastante crítico. Y es que las diversas depresiones que se encuentran en el mar muerto, mejor conocidas como dolinas, que para el año 1990 eran tan solo 40, hoy en día superan las 3.000. Lo que es una cifra bastante grande en comparación y hasta cierto punto es alarmante, siendo el mar muerto uno de los mares más afamados y únicos a causa de su salinidad. Por esto, muchas personas están preocupadas. Sin embargo, lo que más pone en peligro este lugar natural exótico e inigualable es la explotación que se emplea en esa zona, para extraer sus ricos minerales y todo lo que ofrece. Así que sí, se puede decir que el mar muerto día tras día va en descenso y solo cuando esté más seco que un desierto, pues lo lamentaremos. ¿Lo ves? Debes visitar estos lugares porque menos de un suspiro pueden desaparecer. Y bueno, no existirán en lo absoluto los lugares a los que siempre deseaste ir. ¿A cuál de estos lugares te encantaría ir? No olvides dejarlo en los comentarios. Y recuerda, ten cuidado con lo que te topes y no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.